6 menos 10 de la tarde en nuestra ciudad, continuamos aquí en Atardecer y ya está nuestro invitado, lo estábamos esperando, ya estamos tomando los primeros mates de la tarde, él es Cristian Puga, líder de Los Ladrones Sueltos, es un placer enorme que estés con nosotros Cristian, bienvenido. Gracias Pipi, un placer estar acá en la tarde de atardecer, compartiendo unos mates con vos y con unos amigos acá que están ahí con los celulares y la operación. Obviamente lo conocí a Cristian por su música, por su talento, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y sos lo más, sos un divino Cristian, me gustan esos artistas que son piolas, que no se la creen, vos sos un claro ejemplo, felicitaciones. Y felicitaciones también porque Mariana te vas a estar presentando en Pajas Bravas, vamos a estar realizando el aniversario, la fiesta aniversario del Banco de Alimentos, vas a estar presente y lo lindo, y esto es lo que la gente tiene que saber, Cristian hizo el tema para el Banco de Alimentos. Así es, la historia, bueno, surge como casi todas las historias de mis canciones, así como La rubia al avión, fue un regalo de cumpleaños, esta canción es un poco inspirada en el sueño que nos contagió Adriana Reale, tanto a Andrea, mi manager, como a mí. Le mandamos un beso grande a André que está del otro lado, no quiere salir, pero bueno, siempre presente ella. Bueno, y Adriana también que un poco fueron las causantes de esta canción cuando me contagiaron sus ganas de llevar este sueño adelante, que Adriana Reale ya viene trabajando con su fundación. Lo dijimos hoy en el inicio del programa, el trabajo que hace Adriana por el Banco de Alimentos, y todo lo que sucedió en el transcurso del año, todo lo que se ha avanzado y todo lo que ha trabajado, porque obviamente ella tiene sus actividades. Y quedó tan cansada que, bueno, le faltó la última recta de hoy, pero no... Se está preparando con todo para mañana, seguramente nos esté escuchando en este momento. Capaz que nos está escuchando, Adriana, no aflojes. Así que, bueno, a partir de que conocí la idea del Banco de Alimentos, que me parece muy positiva y muy movilizadora, y en estos momentos que se ponen difíciles las situaciones sociales y políticas de nuestro país, donde, bueno, estamos todos un poco más apretados, la gente que más lo necesita, necesita más aún, este tipo de iniciativas que surgen de nuestra sociedad y de nuestros amigos, la verdad que es para imitar o por lo menos para sumarse. Y yo, de alguna manera, con una canción que es como siempre me manifiesto y como siempre me sumo a donde me puedo sumar... Y en muy poco tiempo le hiciste también la canción. Sí, no pensé que la iba a hacer tan rápido porque yo trato de no forzarlas, las canciones. O sea, hablé con Adriana hace una semana, que me invitó a venir a cantar La rubia al avión, no le dijo nada, y cuando llegué a Caballía, hace un par de días, bueno, hablé de vuelta con ella y me contagió las ganas, y ahí se disparó el tema, que se llama El alimento de nuestros sueños. ¿Lo compartimos? Bueno, a ver si sale porque es muy nueva, me la estoy aprendiendo, muy nueva. Quiero vivir en un mundo donde sea posible. Que no hay nada, me la estoy aprendiendo. No hay nada, me la estoy aprendiendo. Para compartir de corazón. Sumar tus ganas a mis ganas, sumar tus sueños a mis sueños, y con un arco iris de esperanza, pintar juntos un mundo nuevo. Hoy tengo un sueño que alimenta el corazón, alimenta nuestras almas, alimento que es la unión de nuestra fe y nuestra esperanza, un sueño que se abraza mi país y alimenta a nuestro pueblo que merece ser feliz, ese es el alimento. ¡El alimento de nuestro sueño! 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 ¡Hermoso! Tuve la oportunidad de escucharlo ayer, es hermoso este tema, te emociona, te llega. bueno, gracias Pippi es una alegría saber que bueno, ayer ya estábamos ahí practicándola por primera vez y es una alegría saber que vos vas a conducir y que estás tan involucrada también con Adriana, sus amigos y con esta causa que está muy buena y es muy importante invitamos a todos los oyentes y recién se enteran de esta cena show que se va a realizar mañana y quieren comprar su entrada todavía están a tiempo de hacerlo, sale 500 pesos, es bastante accesible invitamos a todos que se sumen, es por el banco de alimentos que necesita la colaboración de todos afortunadamente hoy estaba hablando con Adri y la gente se ha copado respondieron muy bien la aceptación fue buenísima y obviamente vos que le das el toque ese mágico al evento y una canción por ahí es un marco dentro de lo lindo que es todo lo que vienen haciendo es ponerle un poquito de color a este proyecto que está muy bueno y que a medida que pasan los días yo también me voy enterando que bueno que un banco de alimentos no se trata de alimentos que están vencidos hoy la escuchaba Adriana que contaba que hay un periodo de tiempo que el alimento necesita para estar en góndola y a veces se donan las marcas los donan no porque estén vencidos sino porque o vinieron con una falla de diseño claro y entonces eso está muy bueno poder difundirlo contarlo y porque cada vez son más marcas de alimentos que están que se suman que se están sumando y le hace muy bien a mucha gente que lo está necesitando así que son movidas que están muy buenas así que la vamos a pasar muy bien con tu conducción van a estar también todos los chicos Estefano que no pudo venir trabaja muchísimo Estefano está full a ocho manos con todo el evento y bueno van a estar los hits de siempre también cantanos un poquito de la rubia en el avión por favor Bueno Me voy de shopping Me voy de compras Me voy con ella Que es una estrella Ahí va el grito Llevo las capas También las patas Llevo el snorkel Ay, qué calor que hace acá Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Después va a morir Con una rubia en el avión Directo a Brasil Con una rubia en el avión Ah, es tremendo Si sos rubia seguramente te lo dedicaron a este tema Era un clásico Era un clásico Allá por los 90 que, viste era una era muy de rubias Rubias menemistas de aquellos años Todo el mundo se empezaba a teñir de rubio y bueno así surgió la canción Moreto pide por favor el de la muda Moreto es el operador Bueno Ahí va para Moreto Con una Moreto Y era de noche y la abrazaba Y no le dijo nada Sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada La acariciaba despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó Moreto ¡Qué cagada! No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo Nada Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo Dijo No le dijo Nunca 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 dijo No Nunca Nunca dijo Nada No le dijo 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 Nada Qué genial Bueno y el de Tito también siempre tenías el Tito que era Ay llegó Tito Qué cagada Qué cagada Que todo el mundo me preguntaba ¿Quién es Tito? Sí ¿Quién es Tito? No existía Pero rimaba con despacito Claro Y la rubia Que recién decías Que le dices a alguien Claro La rubia Fue un regalo de cumpleaños Porque Bueno Así como surgió la canción Del alimento De nuestros sueños A partir de lo que Adriana Me contó Yo cuando era chico Andaba por el colegio Haciéndole canciones A todo el mundo Me gustaba una chica Hacía la canción Con las condiciones de ella Y levantaba Y levantaba Lo que no podía levantar Sin todo ese despliegue Entonces Después venían amigos Y me pedían canciones A pedido Que era Haceme una Juega de hockey Y estudia inglés Y metíamos toda la data En la canción Y así se acumulaban canciones Y la rubia del avión Se acumuló así Con un amigo Que me dijo Me voy a Brasil Eran los años menemistas Con el uno a uno Entonces todo el mundo Un fin de semana Puente Era justo el 12 de octubre El día de la raza Y se iba Un amigo mío Me dice Me voy con una rubia Que está increíble Nos vamos todos Un grupo de amigos A Brasil Y de paso festejo Mi cumpleaños ahí Y yo dije Uy ¿Qué le regalo Para el cumpleaños? Bueno Me quedé con esa idea Y empecé Con una rubia En el avión Entonces se lo grabé Y me imaginé el final Y al bajar del avión Estaban ahí Qué papelón No les quise mentir No pude con ella Y tuve que dormir Bajo las estrellas De un frío jardín Y cuando él vino Le digo ¿Qué pasó con la rubia? Me dice No, buena onda Pero no me dio bola Y dije Perfecto Pegó perfecto Y con una rubia En el avión Y se la regalé En cassette Me acuerdo Imagínate Alguna vez que iba a ser Tan exitoso El tema No, ni loco Porque bueno Yo se la regalé En cassette Y él fue con la canción A reanudar la conquista Después estuvo Un par de años De novio con ella En la vida real Y la canción Quedó tirada En un cajón Entre otras canciones Por 4 o 5 años Hasta que un productor De Sony Music Las escucha Y dice Hay que grabar un disco Con estas canciones ¿Cuál es la banda? Y la banda no existía Entonces me convocan De Sony Music Y me dicen Bueno ¿Y la banda? Le digo No hay banda No, pero nosotros Queremos grabar esto Con una banda Y así fue que Se le puso el nombre De Los Ladrones Todo el mundo piensa Que es una banda Pero en realidad Es un nombre artístico Un seudónimo Más que una banda Bueno Buenísimo Que pudimos Entenarnos De todas estas Intimidades Mañana Pajas Bravas 21 a 30 horas En el aniversario Del Banco de Alimentos Va a estar Cristian Tocando Obviamente vas a tocar Y la ruida Y la ruida Al avión No puede faltar No le dijo nada No puede faltar Alguna del nuevo disco Alguna que estoy grabando Estoy presentando ahora Dentro de poco Un disco nuevo Que se llama Bienvenida a los 90 Que en vez de viajar A Brasil Propongo viajar En el tiempo Como McFly Y es una canción Que ya la pueden escuchar En Spotify Moreto está insoportable Que cante otra Me dice Moreto Un pedacito De Bienvenida a los 90 A ver Es tan nueva Que Bueno Está en Spotify La pueden escuchar Es un adelanto Del nuevo disco Que se llama Bienvenida a los 90 Y está ahí Estoy ahí En una foto Con el DeLorean Haciéndome El que viajo En el futuro Y dice ¿Cómo es? Para mí La una total Con una rubia Ahí está Ya me acordé Quiero descolgarme De la web Y desconectar internet Quiero apagar El celular Que nadie nos pueda encontrar Quiero viajar Como McFly A ver las cosas Que hoy ya no hay Quiero que el mundo Sea una fiesta Y aterrizar con vos En los 90 Me voy Con vos De vacaciones A un tiempo mejor Me voy Con vos De vacaciones A un tiempo mejor Bueno Eso es Un pequeño adelanto De Bienvenida a los 90 Que es una canción Que cuenta un poco Cómo era la vida Antes de los celulares Y antes de internet Y cómo eran aquellos años Noventosos Me encanta Cristian Felicitaciones Agradecerte Por todo lo que estás haciendo Para el evento de mañana Junto a Andrea ¿La puedo nombrar, Andrea? Sí, Andrea es la manager Que está siempre En estas aventuras musicales Y ha ayudado mucho Con toda la prensa Para poder difundir el evento Así que le agradecemos Un montón ¿Puede ser el apellido de Andrea? Sí, como no Andrea Pariente ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la quiere? Sí, sí Muy querida Musa de algunas canciones También Es una genia Porque yo siempre que regalo canciones Bueno, ella también ha ligado Una canción Una amiga como tú Porque es una amiga de fierro ¡Qué lindo! Y bueno Siempre estamos compartiendo Esas aventuras Acá en el país Y a veces afuera Me encanta Me encanta Bueno, mañana están todos invitados A Pajas Gravas Pueden contactarse por privado Con la producción del programa Si quieren obtener la entrada 500 pesos nada más Es una cena show Muy, muy linda La vamos a pasar Bárbaro Gracias por haber venido Un placer Pipi Saludos a toda la audiencia Atardecer Y nos vemos pronto Y mañana Vas a volver Calculo cuando vuelvas a Bahía Sí, seguro Siempre los voy a venir a visitar Porque es una alegría Pasar siempre por Radio 10 Gracias Cris Compartimos esta hermosa nota Con Cristian Puga Líder de Los Ladrones Sueltos Que mañana se va a estar presentando En esta cena aniversario Por el Banco de Alimentos Quedate en Radio 10 Bahía Que hasta las 19 horas Hacemos atardecer